Yo estudié Sociología y yo recuerdo cuando acabé de estudiar Sociología, que luego hice Comunicación Audiovisual, recuerdo hablar con compañeros de Sociología hablando de redes sociales y creo que no eran capaces de ver todo el potencial que había ahí para conocer, es decir, para investigar sobre cómo somos nosotros, es decir, como sociedad y cómo nos expresamos a través de las redes sociales. Siempre he hablado de cómo los métodos digitales podían ayudarnos a aprovechar todos esos datos de alguna forma y cómo en el fondo se puede hacer investigación social mediante todo este tipo de herramientas digitales, de redes sociales, etcétera. Las redes sociales tendrías como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera.